La Pandilla SOS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible En un lugar no muy lejano, la Pandilla SOS, a la vista de los problemas que se estaban generando en el planeta, decidieron reunirse para hablar del tema. La primera en llegar fue infinita. Mundo, mar y bosque llegaron juntos, casi a la vez que la señora Igualdad. Al rato apareció Cuenco y poco después lo hizo Casa, seguida de Cubo. Así, poco a poco iban llegando, saludándose y contándose cómo les trataban los años. Corazón llegó latiendo más fuerte que nunca. Había corrido mucho para llegar. Flecha pidió disculpas. Se había desviado del camino, pero finalmente lo había encontrado de nuevo. Libreta no había apuntado bien la dirección, con lo que llamó a Gota a ver si ella la recordaba. Y llegaron juntas. Cada vez faltaban menos. Sol hizo una aparición brillante. Sin embargo, equidad fue un poco más discreta. Finalmente llegó niña, que venía caminando. Ya estaba toda la Pandilla al completo. O al menos eso pensaban. El tono de voz era cada vez más alto. Hablaban todos a la vez y era casi imposible entenderse. Casa consiguió escuchar entre tanto escándalo a corazón que comentaba que faltaba aún alguien por llegar. Pero no conseguía entender bien de quién se trataba. Empinó un poco el tejado a ver si lograba escuchar mejor, pero no lo consiguió. Sin embargo, como si de magia se tratara, de repente la Pandilla al completo comenzó a tranquilizarse. Hablaban en un tono más bajo, respetaban el turno de palabra, se miraban con un poco de asombro, pero todo tenía una explicación. Había llegado la última integrante de la Pandilla. Se trataba de Paz, la paloma que siempre aparecía en el mejor momento. El primer turno de palabra lo tomó Paz y, haciendo buen uso de su nombre, expuso al resto que se había dado cuenta de que una de las cosas esenciales era precisamente esa, la Paz. Y, por supuesto, nadie fue capaz de rebatirlo. Niña comentó que a ella le preocupaban mucho las familias que vivían con muy poco dinero y proponía el fin de la pobreza. Cuenco no tardó en apoyarla, apuntando que el hambre debería ser cero. Corazón comentó que la salud y el bienestar también eran muy importantes. Libreta apuntó que todo eso estaba muy bien. Pero, ¿y qué pasaba con la educación? El aprendizaje en las escuelas era esencial, así que ella apostaba por una educación de calidad. Estaban apareciendo muchos temas importantes e interesantes, pero a la vez que los comentaban, se daban cuenta de que la situación era muy triste. Porque todos esos aspectos no estaban ya solucionados. En ese momento, intervino la señora Igualdad, asegurando que algo fundamental para ella era que existiera igualdad de género, a lo que el resto de la pandilla sintió sin dudarlo. Gota pidió el turno de palabra para contar al resto que las personas necesitan agua limpia, ya que la suciedad era transmisora de muchas enfermedades. Así que agua limpia y saneamiento eran algo fundamental. Están saliendo muchas ideas interesantes, dijo Sol. Mi opinión es que todas son igual de importantes. Pero, a mi parecer, la energía asequible y no contaminante debe ser algo a tomar en cuenta. Cierto, dijo Flecha, pero no podemos olvidarnos del trabajo decente. Y tampoco de la innovación, apuntó Cubo. Equidad exponía que habría que hacer algo para reducir la desigualdad. Casa, que estaba ansiosa por hablar, comentó que ciudades y comunidades sostenibles eran algo indispensable, a lo que Infinita añadió que el consumo responsable sería la guinda del pastel. La pandilla no sabía si estar contenta o triste. Muchas cuestiones se estaban mostrando, pero les esperaba bastante trabajo por delante. Mundo, avalado por sus años de sabiduría, pidió un momento de silencio para compartir con el resto lo que Bosque, Mar y él habían comentado por el camino. La importancia de proponer acciones por el clima y proteger la vida de los mares y de la tierra. Sé que son muchas cosas y que además no es fácil de conseguir, pero estoy seguro de que la pandilla unida lo logrará. Solo es cuestión de un poco de organización, decía. Infinita comentó que se le ocurría algo. ¿Por qué no nos encargamos de poner en marcha lo que hemos compartido y creemos necesario? Maravillosa idea, comentó Libreta. Yo he tomado buena nota de todo. Corazón propuso que a todos estos objetivos habría que ponerles un nombre. Aportaron diferentes ideas, entre las que destacó una de manera inmediata. ¡Esa, esa, esa me gusta! Apuntó Flecha. Pues decidido, anunció la señora Igualdad. Nuestra misión se va a llamar Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandilla al completo comenzó a aplaudir. La felicidad se respiraba en el ambiente. Pero todavía faltaba la parte más difícil. Poner todo en marcha.